Bienvenidos a recetas gratis, somos del canal The Velvet Taste y en este vídeo haremos un brownie red velvet. Y vamos a empezar cremando la mantequilla junto con el azúcar. La mantequilla debe estar a temperatura ambiente o la podemos introducir por unos segundos al microondas y debe tener la textura de una pomada. Mezclamos bien hasta tener una pasta muy suave y luego agregamos el huevo, el vinagre y la vainilla. Mezclamos hasta tener una masa homogénea pero sin sobre batir. Y terminamos incorporando los ingredientes secos que son la harina, el cacao, la sal y el bicarbonato de sodio. Mezclamos hasta que todos estos ingredientes se incorporen a la masa y luego vamos a teñir con un colorante rojo muy potente. Y recuerden que los colores al entrar al horno se van a intensificar así que lo dejamos hasta este tono. Y si deseamos en este momento le podemos agregar chips de chocolate blanco. Y ahora sí volcamos nuestra masa en el molde previamente enmantequillado con papel manteca en la base y enharinado. Esparcimos un poco la masa, horneamos a 180 grados celsius por 20 a 25 minutos, incluso media hora. Pero no nos excedamos de este tiempo porque el brownie nos puede quedar sobrecocido y por lo tanto los bordes van a quedar muy duros y crujientes. Cumplido el tiempo nuestros brownies van a quedar ligeramente crudos. De igual forma los retiramos, dejamos enfriar y luego ya los podemos cortar. Podemos decorar con chocolate blanco o acompañar con una bola de helado. Y con esto ya tenemos un brownie red velvet listo para disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!